Si tú fuiste sano, yo no fui, ay, si ocurre un milagro, yo no fui, si el Señor te habla, yo no fui, ay. Yo no fui, pana, yo no fui, no te enfoques solamente en mí, al Señor mi vida le di, desde entonces Él se mueve en mí, ay. Dame, name, name, mira en mí, mira a Cristo el que vive en mí, bendiciones tiene para ti, de su amor te interesa para ti, lo digo aquí hasta en Chiriquí, Si ahora suelo conmigo aquí, es que Jesucristo huele pa' mi quie, se le da vida a tu maniquí, yeah. Demasiado grande lo que hizo, por su amor me levantó del piso, 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 en su paz siempre me deslizo, Él se mueve hasta cuando improvisa. La tierra es suya, la gloria es suya, todos los salvos gritan aleluya, mire bro, supón para concluya, pa' que el diablo a ti no te destruya, soy directo, yo no tiro puya, fuego pa' el enemys y murmulla, preditándole con mi patrulla, de Jesús bulla, la gloria no es suya.